Los 20, los 17 no son malos, realmente estamos terminando con un buen promedio, sobre todo a la luz de las dificultades que tuvimos al principio. Creo que el equipo finalmente se armó bien, creo que hoy dieron un muy buen juego, creo que hoy merecíamos ganar, pero bueno, se nos escapó el triunfo. Pero el próximo torneo, ganó es verdad. Si no importantes, consistentes. El equipo se va a reforzar, perfectamente. Bueno, el cuerpo técnico ya tiene los análisis y esperamos reforzar el equipo para lograr un mejor desempeño todavía. Hoy ha sido el claro ejemplo, creo que el azul durante el primer tiempo seguramente han llevado el peso del partido, han tenido más el balón, pero viniendo desde atrás, nosotros en el segundo tiempo igual hemos podido crear oportunidades de gol, hemos tenido tres, cuatro oportunidades para terminar el partido y para ganarlo. Una vez más se nos escapan los tres puntos. Yo creo que esa ha sido la tónica un poco del torneo, pero satisfechos porque, bueno, y es algo que he venido diciendo durante todo el torneo, el equipo trabaja, el equipo lo da todo y no hay nada que reprocharnos a nosotros mismos. Sí, está claro, un fracaso para el plantel que hay, plantel que yo he visto, con muchísima calidad, pero toca levantarse. Tenemos un torneo ahora, después empezamos otro torneo y tenemos que seguir adelante. ¡Gracias!